El juicio por presunto fraude fiscal contra la organización Trump y el que fuera durante muchos años su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el próximo 24 de octubre. Así lo decidió este viernes un juez de Nueva York. La empresa del expresidente estadounidense y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal. En ella supuestamente pagaban a ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese reducir el pago de impuestos. En el caso, no está imputado el propio Trump, pero sí su compañía y Weisselberg, quien ha trabajado durante casi medio siglo para el negocio familiar.